Este 5 de diciembre es el Día Internacional de los Voluntarios. Es un día para honrar a todas aquellas personas que en momentos de necesidad se unen, independientemente de raza, religión o preferencias políticas, para ayudar a contribuir en el desarrollo y bienestar de quienes más lo necesitan. Para México, esta fecha tiene especial significado, tras las muestras solidarias de apoyo de la sociedad en general en respuesta a la emergencia suscitada por los sismos de 2016, 2017 y 2018. El trabajo de los voluntarios se hizo patente por su capacidad de reacción ante las necesidades de la población.